¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Solo tendréis que darle clic derecho a este ítem en el inventario Y por aquí tenemos Build Battle Splatoon Lo que viene siendo Splatoon Pero en Minecraft Ahora nos meteremos Survival Skyward 2.0 Creativo Y Green Jaws Que está en construcción Vamos a Splatoon Que Aquí La primera vez que entréis Os pondrá que si queréis descargar el par de texturas Yo os recomiendo que lo deis así ¿Por qué? Porque después No sabréis cómo instalarlo Es justamente lo que me ha pasado a mí Y ahora mismo no tengo par de texturas Por lo que Esto sería un lanzatinta Pero es un Iron Y el mapa Y todo lo que vienen siendo los ítems Pues no lo verás Como realmente son Así que la primera vez que entréis Descargar el par de texturas Que aunque después no os sirva Lo desactiváis Pero Al menos Ya lo tenéis descargado Por si En algún momento Da por jugar Bueno Aquí se le dais a Shift Os convertiré en un calamar Que no sé para qué sirve Porque nunca he jugado a este minijuego Ni en Minecraft Ni en el juego de verdad Pero bueno Solo tenéis que entrar a la arena Y ahora esperar a que alguien entre Me gustó yo solo Espero que el que estaba ahí En el lobby Entre conmigo Ah Que más bonito Vale Va a comenzar la arena Y estamos tres jugadores Tinta lista Vale Como estaréis viendo Esto es un lanzatinta Azul Soy el equipo azul Pero Como no tengo espadas de texturas Pues no lo veo Que es el problema La verdad es que no sé El objetivo de este minijuego No sé en qué consiste Sé que hay que pintar Y que si por ejemplo El equipo rojo Toca el suelo azul Es como que se envenena Porque antes lo he estado probando Pero Sin ser el objetivo Ni absolutamente nada Ni siquiera cómo se recarga No tengo tinta Ah mira Se me convierte en un calamar Parece que es el cargo ¿No? Ah sí Ah mira Bueno chicos Pues vamos a despedirnos aquí En este mapa tan bonito Espero que os haya gustado El vídeo Si dais like Comentáis Compartís Se agradece Y bueno Os dejo con este magnífico Minijuego Adaptado a Minecraft Así que Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!